En la época que íbamos a Estados Unidos, ¿para qué iba yo a buscar confrontación? Si fue algún periodista a buscar confrontación, yo lo recibí con una sonrisa, y sin dejar de decirle mi postura, mi posición, me hablé. No, que si las damas de blanco. A ese primer grupo de las damas de blanco, claro que las respeto. Las respeto porque estaban marchando por sus esposos, por sus hijos, que estaban detenidos, y eso es algo comprensible, por si también me tiran preso por algo que mi familia considera injusto. Yo creo que es cívico que mi mamá y mi hermana y mi esposa probablemente traten de buscar la manera de cívicamente expresarse. ¡Gracias!